Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que tú tienes carro, cuarto, prenda Pero en la cama no tienes uno que te prenda Si tú me ves enamorando te sorprenda Por ti yo como todo lo que hay en la tienda A mí no me compran niña Que este tenga labios puede que nos gane Pa'le un adentro día, si como yo no creo que tú tengas lo que todo esto vale Habla mucho pero no hace na' como tú lo conozco ya Vienen con coturas y bla, bla, bla Y a la hora de un juego sin nadie na Una mami así como yo De pelo largo, grande color No la se va tan atero, soy yo En la cama ya tengo uno asegurado Porque le hago un foro Al que yo quiera Ay, mala mía, siento las ganas de ser Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La única cama es el mundo que te lleva Brocalismo para el state El compra es el que compra Yo soy tu filestate Yo te como, no lo que es En la cama no va a take No importa si llego yo en el tío para la tele Es que te toca la campana Y se te quiero bacana En menos de este mundo te duelo y te sana Conmigo tú eres feliz Que no te entalana El vacío que hoy tiene Y hay polvo no sana Si, así que tú me gusta natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te pica porque eres novato Recuerda que edita y yo solo quiero gasto O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. OO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.o.O.O. Aunque tú me digas que me pede resuelve Sabes que yo tengo caro cuarto y prenda Y en la cama marido pa' que me prendan Si no me ves pa' ti ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que en la tienda Oh 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 Gracias por ver el video